hola gente linda amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver un problema de aplicación de función lineal te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama función lineal te va a aparecer al final del vídeo y trae todo lo que tenés que saber de función lineal a través de distintos tutoriales problemas de todo tipo todo lo que hay que saber de función lineal bueno acá tenemos una persona que nos va a hacer un presupuesto de pintura esta persona sabe que la altura de las paredes es de 2,5 metros o 2,50 da exactamente lo mismo resulta que esta persona cobra por cada metro cuadrado que pinta 15 pesos por una mano entonces nosotros queremos hallar la función que nos dé cuánto nos va a cobrar esta persona de acuerdo a la longitud que tengan las paredes de acuerdo a los cuántos metros de longitud de pared fíjate que la pared es así no tiene una altura que sabemos que es 2,50 metros y una longitud que desconocemos bueno qué pasa esto formularia formularia es un rectángulo el área es el área es lado por lado en área que es base por altura bueno bueno la altura se conoce es 2,50 2,50 metros y esto habrá que multiplicarlo por la longitud que haya de pared bueno cuánto nos va a cobrar esta persona bueno por cada una de las manos por una mano 15 pesos por una mano bueno a ver cuánto nos saldría cómo sería la función de lo que de lo que nos habría que pagar no a ver vamos a poner y igual a fijate que estos son los metros cuadrados de pared ¿no? y esta persona cobra 15 pesos por una sola mano bueno o sea que nos cobraría 15 pesos estos son pesos por cada metro cuadrado 15 pesos el metro cuadrado por la cantidad de metro cuadrado que es 2,50 metros por equis esta expresión nos da lo que habría que pagarle a la persona por una sola mano de pintura pero si yo quiero dos manos de pintura bueno pues será el doble entonces lo que habrá que pagar sería 2 por 15 pesos el metro cuadrado por 2,50 metros y por equis bueno 15 por 2 es 30 o sea que sería 30 pesos por cada metro cuadrado por 2,50 metros y por equis esta es una función lineal que nos da la cantidad de dinero que hay que pagarle a esta persona para que pinte una equis cantidad de longitud de paredes que tienen 2,50 metros de alto suponete que nos encargan que a ver yo le encargo que me pinte 24 metros y tengo 1500 pesos para pagarle ¿me alcanza? ¿no me alcanza? bueno vamos a ver ¿cuánto hay que pagar si la longitud de las paredes no de una sino de todas las paredes sumadas da 24 metros? sería 30 pesos cada metro cuadrado por 2,50 metros por 24 metros bueno acá metro por metro 2 metros cuadrados con estos metros cuadrados se cancela queda todo en pesos pero hagamos la cuenta ¿cuánto da? tengo 1500 para pagar ¿me alcanza? ¿no me alcanza? a ver sería 30 por 2,5 y por 24 esto me da 1800 pesos entonces como yo tengo 1500 evidentemente no me va a alcanzar sino que me van a faltar 300 pesos para poder hacer la obra que quiero hacer gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil ahí tenés la lista de reproducción de función lineal donde vas a encontrar cientos de ejemplos y nos vemos en nuestro próximo video ¡Chau chi!